Tengo aquí unas revistas. Gracias. Estas son unas botellas, mira. Se ha pasado. Gracias. Gracias, sí. Y con esto, con la justa, no se alcanza para comer. Hijita. Hijita, mi amor. Aquí tengo unos periódicos. Gracias, mamá. Ay, esa ropa de jera ha sido bien difícil. Con la justa, no se alcanza para comer. ¿No tienen plata ni para comer? Ay, no. Yo no quiero ese futuro para mi hija. Ay, no la oro, preciosa muchacho.